Se acabó Y dejaste tu olor, tu costumbre, tu forma de hacer el amor Me dejaste en silencio sin nada que augure algún mundo mejor Y me mata el vacío y te pido perdón Se acabó y ahora viene la noche cubierta de hielo, de oscuro temor Las palabras al viento, las salen, la herida y el miedo, el dolor Tu nombre en la orilla, el mar lo borró Y se acabó Y me vienen las tardes tan llenas de magia contigo mi amor Cada noche a tu lado fue un abrazo eterno de pura emoción Y se acabó Y que Dios te bendiga en el duro camino de este desamor Lloraré cada noche cuando me despiertes soñando tu voz Y se acabó Y se acabó Se acabó Se amontonan las dudas, la pena, el vacío, la fe y el dolor Y se mueren mis ojos llorando en la orilla de tu corazón Y un silencio de infierno y un silencio de infierno Y se acabó Y se acabó Y me vienen las tardes tan llenas de magia contigo mi amor Cada noche a tu lado fue un abrazo eterno de pura emoción Y que Dios te bendiga en el duro camino de este desamor Y que Dios te bendiga en el duro camino de este desamor Lloraré cada noche cuando me despiertes soñando tu voz Y se acabó 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 Y se acabó